Vámonos a los asuntos internacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? Fíjense que la milicia proiraní en Irak asegura que seguirán, seguirán atacando a posiciones de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y es que Al-Nahouba habría asegurado que no detendrán sus operaciones contra las tropas norteamericanas, según han reportado. La Casa Blanca advirtió que la respuesta al ataque que eliminó a tres soldados militares en Jordania será unilateral, o sea, irán detrás de ellos y no van a atacar a, vamos a decir, como la fuente que serían los iranís, ¿no? Este grupo proiraní Al-Nahouba, que forma parte de las milicias de resistencia islámicas en Irak, que son milicias proiranís, ¿no? Afirmaron que seguirán a cabo, seguirán llevando a cabo ataques contra posiciones de los Estados Unidos. Dijo, dijimos y repetimos y afirmamos, dicen estos personajes, que nuestra decisión es ir aquí y que no pararemos hasta lograr dos cosas, detener las operaciones en Gaza y la retirada de la ocupación de los Estados Unidos dentro de Irak, habría dicho en un comunicado el líder de esta milicia llamada Akram al-Kaabi, ¿verdad? Bueno, pues eso es parte de lo que se sabe ahora mismo. Ya ha habido más de 150 ataques a las bases estadounidenses por parte de esas milicias. Nada más que en esta ocasión, pues no se sabe cómo, pero se creía que era un dron de los Estados Unidos y de repente no era. O sea, era un disparo de ellos, ¿no? Y eso también ha preocupado mucho. ¿Cómo le hicieron para que pareciera un dron amigo? Porque en su sistema se detectaba como que era, pues este, un dron de ellos, ¿verdad? De Estados Unidos y por eso no pusieron ningún sistema de defensa. Bueno, pues continuamos con la información. Vamos con otros temas también internacionales importantes. Fíjense que China está poniendo la mira en tres aliados de Taiwán en el Pacífico. Tres aliados pequeños, pero que también están empezando a observarse allá. Según lo que reportan, el nuevo gobierno de Tuvalu se reunirá en los próximos días con legisladores de la pequeña nación insular y tomarán decisiones cuyos efectos se extenderán por todo el Pacífico, incluso llegando hacia Washington. Dieciséis legisladores decidirán cuál de ellos liderará la nación de once mil habitantes. Luego centrarán su atención en una cuestión que hacer con China. Es que miren ahí dentro del, si nos vamos rápidamente al mapa, dentro del Pacífico hacia China, dentro de todo ese territorio, acá están, pues, este Japón, Corea, Taiwán, etcétera, ¿no? Pero dentro de todo esto, dentro de esta zona del mundo, el primer metadito jamón del mapa, dentro de lo que es el Pacífico, está lleno de islas, lleno de islas y lleno de países que la verdad es que uno ni conoce, es que es rara vez que los escuchas, pero por ahí le buscas y están en este país unos más conocidos que otros que si Fiji, que si Somoa, Tonga, por las islas Kuki, etcétera, Nueva Saledonia, bueno, muchas islitas, islitas, islitas por todos lados, pero estas, pues, al final de cuentas, son islas independientes, son solo un país, tienen su propio pasaporte, sus propias leyes y todo. Algunas de ellas están a punto de desaparecer. Por ejemplo, hay algunas islas así, similares a estas, que Australia ya las está absorbiendo. O sea, Australia les da el pasaporte, le dicen, se pueden venir a vivir acá y pues ya, no, son 10, 15 mil personas, no les va a hacer daño llevarse a 10 mil, 15 mil personas y obviamente se quedan con el territorio, que son islas que están a punto de desaparecer y que con la subida del mar van a desaparecer pronto. Pero bueno, este, pues eso es lo que se está haciendo ahorita por algunos países. Muchos de estas islitas apoyan a Taiwán en su autonomía, sí, en que sigan siendo autónomos, pero también China ha sido acercando a esas islas para convencerlos y hacerlos a que los apoyen a ellos. Porque al final, pues China puede usar esas islas para poner una base, para tomar recursos, no sé, o sea, pueden hacer acuerdos ahí interesantes que les puedan convenir más que la relación con Taiwán. Por eso China está observando, está viendo hacia ese tipo de islas y pues bueno, es que o estás con Taiwán y Estados Unidos o estás con China, al final de cuentas, ¿no? Que son pues como dos bloques de potencias que te pueden convenir a la hora de hacer negocios, ¿no? Entonces China está viendo esa oportunidad ahora mismo en la que, pues si ve que una isla ya no está muy convencida de seguir con Taiwán y con Estados Unidos, pues ahí entra China y dice aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces eso es lo que está haciendo ahora mismo con ese tipo de islas como en Tuvalo y en otras islas cercanas donde China está pues buscando sus propios intereses y los mismos tuvalenses, ¿no? Y estas islitas pues también están buscando sus propios intereses. ¿Qué decisión van a tomar? Pues ya lo iremos comentando más adelante, pero de una vez vamos con lo que está pasando con Armenia, porque hablamos de esto, ¿no? De cómo países más pequeños, pues de repente ya no quieren ser tan influidos por un bloque, quieren cambiar o quieren dejar de ser influidos por todos los bloques y tener más independencia. Armenia está buscando dejar de depender también de Rusia porque pues al final de cuentas se han dado cuenta que pues nomás los usan, ¿no? Para cuando, ¿no? O sea, me refiero a los grandes bloques. Tener una independencia sana es la verdad que saludable. Armenia ya no puede depender de Rusia para sus necesidades militares y de defensa, asegura el primer ministro Pashinyan, que tienen buena relación y que yo creo que van a tener buena relación con Rusia. Yo creo que sí, ¿no? Aquí los vemos al primer ministro Pashinyan y el presidente ruso, Lamir Putin, pero también van pintando su raya. Según lo que reporta Armenia, ya no puede depender de Rusia como su principal socio militar y de defensa porque Moscú, dice, ha decepcionado repetidamente. Así lo dice el primer ministro. Dice, esto pues está haciendo que Armenia busque tener vínculos más estrechos con Francia, con Estados Unidos, según ha dicho el primer ministro. Armenia, siendo una ex república soviética que limita con Georgia, que ya tuvieron bronca con Georgia, por cierto, que limita con Azerbaiyán, con Irán y con Turquía. Armenia tiene una posición estratégica muy importante. Entonces ellos, pues bueno, dicen, vamos a ser socios con otros países ahora, ¿no? Dicen, necesitamos entender con quién podemos realmente mantener una relación técnico-militar y de defensa y también de negocios, asegura. Anteriormente este problema era simple porque no existía tal cuestión. No había una dificultad en crear un concepto de con quién te ibas a aliar. Estaba Rusia y nada más. No había opciones. Y ahora pues tiene opciones y Armenia empieza ahora a voltear hacia Estados Unidos. Fíjense cómo, lo que les vuelvo a decir, los países no quieren depender demasiado de uno. O sea, empiezan a al menos equilibrarse un poquito más en sus propias estrategias, ¿no? Tanto militares como económicas, como de negocios. Según lo que cuestiona Armenia es que no sabe o están en esa cuestión si seguir siendo miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el OTSC. Este está liderado, es como la pequeña OTAN que tiene Rusia en el que lideran ellos obviamente y en el que pues en dado caso que supuestamente tenga un problema Armenia, en teoría los demás países van a entrar a la bronca, cosa que pues ahorita es básicamente imposible porque Rusia tiene demasiados líos con Ucrania. Entonces, pues también desde ese punto de vista ya como que no les parece muy conveniente. Vámonos a otro asunto importante.